Hola, soy José Aribilca y voy a programar Inteligencia Artificial. Muy bien, ingresamos al programa. Este archivo lo obtendrá en el link de descarga en la descripción de este video. Perfecto, hacemos clic en Machine Learning y nos sale este formulario. Muy bien, hay dos formas de entrenar a la computadora, la supervisada y la no supervisada. En este caso, vamos a utilizar el entrenamiento supervisado, donde introduciremos conocimiento real que nosotros conocemos valga la redundancia, es decir, las respuestas en otras palabras. Es lo mismo que le enseñarías a un novato en algún campo. Realizamos lo mismo, proporcionaremos a la computadora las respuestas para que, mediante el uso de capas ocultas, logre entender la tendencia de nuestros datos para que ésta establezca el modelo que nosotros ya conocemos. Y ésta lo prediga. Luego haré una explicación cómo se utilizan similares métodos en redes sociales, por ejemplo. Tengo un tonelaje de concentrado mensual, donde me dice o se establece que es igual a Y, tonelaje de concentrado, igual a 2X más 1. Es la tendencia. Entonces necesito enseñarle esa tendencia a la computadora. Para lo cual voy a ingresarle en primer lugar un dato aleatorio y luego voy a introducirle datos correctos, unos 5, 10, 7, los que sean necesarios. Y mediante la capa oculta, algunas funciones matemáticas, la computadora va a empezar a establecer la tendencia hasta llegar a ser igual a la tendencia que quería transmitirle. O sea, la computadora debe aprender que Y es igual a 2X más 1. Entonces utilizo Machine Learning, tengo la capa de entrada, tengo la capa oculta y tengo la capa de salida. Bien, entonces, ingreso datos aleatorios, 3.6, 8.5, por ejemplo. Hecho esto, nosotros como seres humanos sabemos que la tendencia es Y igual a 2X más 1. La computadora no lo sabe. Por lo tanto, el conocimiento que le vamos a ingresar son las respuestas de esa tendencia. Entonces vamos a introducir valores, reemplazando X, y vamos a multiplicar por 2 y sumando más 1, ese es el valor Y. Entonces vamos a ingresar valores de Y y valores de X a la computadora para luego realizar la capa oculta. Hemos codificado un par de líneas para que automáticamente cuando se coloque el valor de X se calcule Y. Bien, esto para evitar que uno esté haciendo el cálculo manualmente. Bien, esto para ilustrar y sea más didáctico el ejemplo. Bien, escribimos 4 como primer ejemplo, 2 por 4, 8, más 1, 9. Introducimos la enseñanza a la computadora. Lo siguiente es realizar la capa oculta. Bien, entonces para ello, describimos detalladamente la capa oculta en nuestra página, que usted puede ver aquí al pie de la pantalla. Y también está en la descripción para que la pueda copiar e ir al navegador. Bien, el error cuadrático medio, ok, y el error cuadrático medio para un punto, que es la pérdida. Y cuando se va a iterar, eso es lo que va a calcular. Bien, ahí también está escrito que es cada cosa. Luego la gradiente decreciente, que no es otra cosa que la derivada parcial del error cuadrático medio con respecto a B. Y todo eso itera, e itera mil veces. Bien, y presionamos Machine Learning para que aprendan. Itera mil veces y calcula el B doble y el B como primer coeficiente. No están muy alejados todavía, no se parece todavía a la tendencia. Ingresamos el siguiente X, puede ser 6. 6 por 2, 12 más 1, 13. Insertamos ese conocimiento y presionamos Machine Learning. Itera mil veces nuevamente. Ok, ha obtenido otro valor de B, un poco más acertado que el anterior, pero igual todavía no cumple las expectativas de la tendencia. Probamos 7. Insertamos el conocimiento. Presionamos Machine Learning. Quitera mil veces y nos devuelve un valor de B doble más acertado, 1.9 y el B, 1.23. Pero todavía no cumple la tendencia, seguimos enseñándole a la computadora. Probemos con... Un 9. Insertamos Machine Learning para que itere mil veces. Bien, y nos devuelve 1.99. Con 1.004. Se acerca un poco más. Sin embargo, hay que seguir enseñando para que nos dé valores mucho, mucho más cercanos. Puede ser... Un 0.3. Lo insertamos. Y le aplicamos Machine Learning. Bien, y obtenemos 1.9. Que es muy cercano. Más certero que el anterior. Y el B, 1. Podemos seguir enseñándole. Metémosle un 13. A ver, ¿qué tal lo da? Insertamos la enseñanza. Aplicamos Machine Learning para que haga las iteraciones. Mil en este caso. Puede ser las iteraciones que tú desees. Listo. Aprendió. Y el B igual a 1. Y el B igual a 1. Es la tendencia que nosotros queremos enseñarle. Bien. Entonces, esto ilustra. Ilustra la capa oculta. Ilustra los valores de entrada. La capa de salida. Por ser un ejemplo sencillo. Simplemente se han programado dos neuronas. En situaciones más complejas. El número de codificación y la cantidad de neuronas también se vuelven complejas. Pero todo es posible siempre y cuando sepas realizar algoritmos. Independientemente del lenguaje que utilices. Muy bien. Te voy a explicar este algoritmo. Para que lo entiendas con la tendencia de mirar videos en internet de plantas concentradoras o de metalurgia. Por ejemplo, diría. La tendencia en internet de los videos es Y igual a WX más B. Bien. Pero para los videos en metalurgia la tendencia sería Y igual a 2X más 1. O sea, esa sería la codificación para los videos netamente de metalurgia. Entonces, cuando yo abro el navegador. Obviamente me sale cualquier video. No he escrito nada todavía de metalurgia. Bien. Entonces, eso serían nuestros campos aleatorios. Por ejemplo, mi video sería, digamos. Con una codificación de 6.2. Y puede ser de 4.12. Entonces, mi video es. 6.2X más 4.12. Bien. No es un video de metalurgia porque los videos de metalurgia son Y igual a 2X más 1. Bien. Entonces, la capa oculta hace lo mismo que el ejemplo anterior. Ok. Entonces, buscando que hay en un video que es 2X más 1. Con donde X es 5. Bien. Se ingresó al sistema. La computadora. El internet me lo reconoció. Si me sale un video de perritos o de gatitos. Obviamente no es 2X más 1. ¿No? Y la computadora calcula automáticamente la tendencia. 1.99, 1.0. Bien. Sigo buscando en TikTok. Y me sale un video con 3.2. ¿No? 2X 3.2 más 1. Y la computadora me calcula nuevamente la tendencia. Bien. Y me sale otro video de metalurgia. Que le doy ahí le hago clic con 2.6. 2 por 2.6 más 1. Ok. Entonces la computadora nuevamente me calcula la tendencia. Como le digo, si hay un video de gatitos me lo llevo a otro lado. Los videos de metalurgia son 2X más 1. Bien. Otro video con 2 por 10 más 1. Y me calcula la tendencia. Luego otro video con 2 por 11 más 1. Y me calcula la tendencia. Sigo mirando TikTok y me sale un video con 13. 12 por 13 más 1. De codificación. Y me calcula nuevamente la tendencia. Sigo mirando TikTok y me sale una codificación de 2 por 9.1 más 1. Y me vuelve a calcular la tendencia. Luego sigo buscando videos de metalurgia y me sale un video con codificación 9.56. Lo abro y me calcula nuevamente la tendencia. Ok. Y bien, ha calculado la tendencia perfectamente. Entonces, la siguiente vez que yo siga abriendo videos, me va a botar puros videos ya de Y igual a 2X más 1. Porque ya ha aprendido mi tendencia. Ha aprendido qué preferencias tengo la computadora. En resumen, en este ejemplo, la tendencia de videos metalúrgicos es 2X más 1. Ok. Si me sale un video de perrito, de gatito, de repente la tendencia cambiaría en internet. Y lo lleva a otra lista. Le vuelve a calcular también su tendencia. Y si sigo mirando videos de metalurgia, se van a parecer más cada vez a 2X más 1. Entonces, mientras más mire, es más 2X más 1. Me calcula o me recalcula la tendencia. Y si sigo mirando y sigo abriendo videos de metalurgia, llega un momento en que ya la tendencia es igual a lo que ha establecido internet. Por lo tanto, me va botando más videos de metalurgia. Y me muestra y muestra hasta que yo cambie de tendencia. Puede ser de repente otra cosa. Ya es otra codificación. Me recalcula nuevamente la tendencia. Y me empieza a botar videos de eso nuevo que estoy mirando. Ok. Eso sería todo. Gracias. Buena suerte.